Comienzo en numeral 8 de este capítulo quinto de los primeros analíticos. Comienzo en numeral 8 de este capítulo quinto de los primeros analíticos. Comienzo en numeral 8 de este capítulo de los primeros analíticos. E ande tomiu pantos tu niu kaitu si kategoreita i, uc estai sun logismos. Comienzo en numeral 8 de este capítulo de los primeros analíticos. Comienzo en numeral 8 de este capítulo de los primeros analíticos. Comienzo en numeral 8 de este capítulo de los primeros analíticos. Comienzo en numeral 8 de este capítulo de los primeros analíticos. Comienzo en numeral 8 de este capítulo de los primeros analíticos. Comienzo en numeral 8 de este capítulo de los primeros analíticos. Comienzo en numeral 8 de este capítulo de los primeros analíticos. Comienzo en numeral 8 de este capítulo de los primeros analíticos. Comienzo en numeral 8 de este capítulo de los primeros analíticos. Comienzo en numeral 8 de este capítulo de los primeros analíticos. Comienzo en numeral 8 de este capítulo de los primeros analíticos. Comienzo en numeral 8 de este capítulo de los primeros analíticos. Horaí tujuparqueines doyón usía monás, tujuparqueines doyón usía episteme. Hena tonkaidekaton. Jotanmen un antikeimenón, heíto katolud tokatameros, heireta hipot estai, caipot uc estai, sun logismos. Hecosin. Jotan de homoios kemones, hoxin, hay protaseís, hoyón, han poteraí, esteretikai, he, katapatikai, judamos estai, sun logismos. Genkai, hecosin. Estos ángar, protón, esteretikai, kaitokatolúke isto prostome izdon jakron, hoyón, tom niú, toy men niú medeni, toy desí, tiní, me ju parquetó. Hendejetai, dekai, pantikai medeni, toy, xí, to niú ju parqueín. Joroí, tum men, me ju parqueín, melán, kion, ezo, ión. Tude pantik, ju parqueín, uke zilabeín, heto, miú, toy, xí, tiní, men ju parqueí, tiní de meí. Egar pantik, toy, xí, to niú, to de miú, medeni, toy, niú, to miú, udení, toy, xí, ju parxeí. Al jupeiketó, tiní ju parqueín, utomen un, uke, hen coreíla veín jorús, el de tú, adioris tú, deicteón. Epeígar, halete uetaí, totíní, me ju parqueín, tomiú, toy, xí, kai, xí, medeni, ju parqueí, medeni, de, ju parcontos, uke, gen, sun logismos. Panerón, joti, udenún, estai. Utenú, terón, kai, xí, co, xí, palin, gestosán, kate, gori, kai, kai, to, katolu, ke, xí, to, jo, moyós, hoy, onto, miú, toy, men, miú, pantik, toy, de, xí, tiní ju parquetó. Hende, ketay, de, to, miú, toy, xí, kai, pantik, kai, medeni, ju parqueín. Horoí, tu, medeni, ju parqueín, leu, kon, kuk, nos, litós. Tudé, tanti, uke, estai, laveín, jaten, jauten, haitían, jen, per, proteron, al, ectú, jadioristú, de, xí, teón. Tritón, kai, xí, co, xí. Heto, katolu, prosto, gelatón, jakron, estí, kai, to, miú, toy, men, sí, medeni, toy, de, miú, xí, tiní, me, ju parqueín, hende, ketay, to, miú, toy, xí, kai, pantik, kai, medeni, ju parqueín. Horoí, tu, ju parqueín, leu, kon, es, do, ión, korax, tu, me, ju parqueín, leu, kon, litós, korax. Tritón, kai, xí, co, xí. Hede, kategorí, kai, xí, protaseís, horoí, tu, me, ju parqueín, leu, kon, es, do, ión, trión, tu, ju parqueín, leu, kon, es, do, ión, kuk, nos. Pem, tón, kai, xí, co, xí. Paniron, un, jotan, homoios, kemones, xí, 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 xí ¿Cuáles son los que se han convertido en la tradición de la tradición? Hoy en tu toi, toi jesquemati, sun logismo i, pantesgar, jepiteluntai, proslambanomenon kinon, ha, je, jenuparquei, tois joroiz, exhanankez, jettitenta i, hos, upotezeiz, hoyon jotan, diatu, jadunatu, deignu omen. Kai joti ugin, eta ikatapadikos, sun logismos diatutu, du esquematos, jalapantes, esteretiko i, kai joikatoluk, kai joikatameros, kepalayon jekton, proton, e andeto autoi, tomen pantit, todeme deni ju parquei, je, jampo pantit, jemedeni, tomen esquemat, totoyuton, kalotriton, deuteron, mesonden autoilego, kat u, jampo, ta kategorumena, jacra de ta kategorumena, mesdondakron, to poroteron, tumesu, jelaton, de to jenguteron, triton, diteta i, de tome son, jexo, menton jacron, jeskaton, de teite segi, tetarton, teleiosmen un, u gine taizun logismos, ut jentu toi, toi esquemati, penton, dunatos destai, kai katolu, kai me katolu, ton joron, jonton, prostome son, hecton, katolumen, un jonton, jankaito, pi, kaito, ro, pantitoi, sigma, ju parquei, jitinitoi ro, to pi, ju parsei, exhanankeis, epigar, hantistrepeito, kategorikon, ju parseide, to sigma, tini, toi ro, jos, epigitoi men, sigma, pantitopi, toide, ro, tini, to, sigma, hananke, to, pi, tini, toi, ro, ju parquei, inetaigar sun logismos diatu protu esquematos, esti ecai diatu hadunatu, kaitoi, hectestai, poiein, tenhapodeixin, hebdomon, hegarhan popantitoi, sigma, ju parquei, han, leptei, titon, sigma, oion toniun, tuto i kaito, ro, pi, kaito, ro, ju parquei, hoste, tini, toi, ro, to pi, ju parquei, hondon, kaitantomen, ro, pantit, toi, sigma, tode, pi, medeni, ju parquei, esti sun logismos, hotitopi, tini, toi, ro, uc, ju parquei, exanakes, hogar autostropos, tes, apodiseos, antistrapeiseos, tes, lo, sigma, protaseos, de, te, iedan, caediatu, jadunatum, cataperje, piton, proteron, genaton, e, ande, tomen, ro, medeni, tode, pi, pantit, ju parquei, toi, sigma, uc, esti sun logismos, hor, oit, tu, ju parquei, nes doion, jipos, jantropos, tume, ju parquei, nes doion, japsukon, jantropos, ut, hotan, han, po, katamedenos, tu, sigma, legetai, uc, esti sun logismos, hor, tu, ju parquei, nes doion, jipos, japsukon, tume, ju parquei, jantropos, jipos, japsukon, meson, japsukon, decaton, panerunun, caixentutoi, toi, eskematii, pot estai, caipot, uc, estai sun logismos, katoluton, horon, onton, hotan, mengar, han, poteroi, joi, joroi, josi, kategorikoi, estai sun logismos, hoti, kineju parqueito, jakron, toi, jakloi, hotan, de esteretikoi, uc estai, jotando, men, gei esteretikos, jode, katapatikos, ean, men, homeiz, dongenetai esteretikos, jateroz, de, katapatikos, estai sun logismos, hotitini, un, juparqueito, jakron, toi, jakroi, ean, de, hanapalin, uc estai, jende katon, ean, do men, gei, katolupros, tomeson, oden, merei, kategoriko, men, jonton, jampoin, janan, kegin, estai, sun logismon, jan, jopo, terozun, gei, katolupros, tonjoron, do de katon, jegar, to men, ro, pantitoi, sigma, to de pi, tini, janan, ke, to pi, tini, to irro, juparquein, epe, epe, gar, hantistrepeito, katapatikonu, parxeito, sigma, tini, to i pi, jose, pe, to men, ro, pantitoi, sigma, to de sigma, tini, to i pi, kaito, ro, tini, to i pi, juparquein, hostetopi, tini, to irro, triton, kai, de katon, palin, heto men, ro, tini, to i sigma, to de pi, pantitjuparquein, janan, ketopi, tini, to irrojuparquein, hogar autostropos, tes, hapo, de ikseos, te tarton, kai, de katon, esti da podeixai, kai diatu hadunatuk, kai te i, hek te se i, kata perje piton proteron, penton kai de katon, e ando men ge i, kategorikos, jode, estereitikos, katolu, de ho, kategorikos, jotan men, o gelaton ge i, kategorikos, estai sun logismos, hegar to ro, pantitjui, sigma, to de pi, tini, me juparquein, janan, ketopi, tini, to irro, me juparquein, hegar pantit, kaito ro, pantitjui, sigma, kaito, pi, pantitjui, sigma, juparquein, al uc, jupereken, deginutaiidekai, janeutes, japagogees, ean, lepteii, ti, ton, sigma, hoito, pi, me juparquei, hekton kai dekaton, jodando, meizdon, ge i, kategorikos, uc, estai, sun logismos, oionge, to men, pi, pantit, toi, sigma, tode ro, tinit, toi, sigma, me juparquei, joro, itu, pantit, juparquein, jem, su, con, antropos, es, doionge, tode, medeni, uc, esti, lave, in, horus, jetinimen, juparquei, toi, sigma, to, ro, tinideme, hegar, pantit, topi, toi, sigma, juparquei, tode, ro, tinit, toi, sigma, kaitopi, tinitoi, ro, juparquei, jupakei, tode, medeni, juparquein, alhor, josperentois, proteron, lepteon, jadioris, tugar, jontos, tutini, me juparquein, kaitodon, to, medeni, juparcon, jaletes, jipein, tinime juparquein, medeni, de, juparcontos, uc, hen, sunlogismos, paneron, un, joti, uc, estai, sunlogismos, hebdomun, kait, de, katon, eando, estereticos, gei, katoluton, joron, jotanmen, jomeis, don, gei, estereticos, jode, gelaton, categorikos, estai, sunlogismos, e, gartopi, medeni, toi, sigma, tode ro, tinime juparqueitoi, sigma, topi, tinitoi ro, uc, juparsei, palingar, estai, to protoneskema, des ro, sigma, protaseos, antistrapeises, jouton, kait, de, katon, jotande, jo, gelaton, gei, estereticos, uc, estai, sunlogismos, joro, itu, juparqueines, do, ion, jantropos, jagrión, tumejuparquein, es do, ion, jepiste me, jagrión, meson, gen, jampo, in, to, jagrión, genaton, kait, de, katon, ut, jotan, jampoteroi, estereticoi, tetosin, gei, do, men, katolu, oden, merei, jono, i, jotan, jo, gelaton, gei, katolu, prosto, me, son, es do, ion, episte me, jagrión, es do, ion, antropos, jagrión, jekosin, jotan, do, me, don, tu, men, me, juparquein, corax, gion, leucon, tu, duparquein, uc, estilavein, eto, ro, tinimen, juparquei, toi, sigma, tinideme, juparquei, edartopi, panti, toi, ro, todep, ro, tinitoi, sigma, kaitopi, tinitoi, sigma, jupike, todeme, deni, al, hektu, adioristu, deicteon, jen, kai, jekosin, ut, han, jekaterostini, toime, so, juparquei, jeme, juparquei, jome, juparquei, jodeme, juparquei, jome, tini, jodeme, panti, jadioristos, uc, estai, sun logismos, judamos, joroide, koinoi, pantone, izdoion, jantropos, leucon, izdoion, japsukon, leucon, deuteron, kai, jekosin, paneronun, kai, jentutoi, toi esquemati, pot estai, kai, pot, uc, jestai, sun logismos, kai, jotige, konton, teton, joron, jos, helente, ginetai, sun logismos, ex, hanan, kes, hantei, sun logismos, hanan, ketus, jorus, utos, jekin, teiton, kai, jekosin, paneron, dekai, joti, panties, jateleis, eisin, hojentutoi, toi esquemati, sun logismoi, panties, gar, teleiuntai, pros, lambano, menontinon, te tarton, kai, jekosin, kai, joti, sun logis, astai, tokato, ludia, tutu, tu, esquematos, uke, estai, ute, estereticon, ute, katapaticon, kepalayon, hebdomon, proton, delon, dekai, hotigen, japasitois, eskemasin, hotan, me, ginetai, sun logismos, kategorikon, men, he, estereticon, jampoteron, jonton, ton, joron, uden, jolos, ginetai, janan, cayon, deuteron, kategorikude, kai, estereticu, katolun leptentos, tu, estereticu, a, iei, ginetai, sun logismos, tu, gelatonos, jacru, prostome, izdon, triton, hoyonge, tomen, alpapantitoi, beta, getini, tode, beta, medenitoi, gama, jantistrepomen, ongar, ton, protaseon, janan, ke, toga, matini, to, ijalpa, meju, parkein, tetarton, jomuios, decapiton, heterones, kematon, a, iei, garginetai, diates, jantistropes, sun logismos, penton, delonde, caijo, tito, jadioriston, jantitu, kategoriku, tu, hen, merei, titemenon, ton, auton, po, ese, eis, sun logismon, en, japasi, tois, eskemasin, hekton, panerón, decai, jotipantes, hoi, jateleis, sun logismoi, teleiuntai, diatuprotu, eskematos, hegar, deictikos, gediatu, jadunatu, peirainontai, pantis, jampoteros, degine, tai, to, protoneskema, deictikos, men, teleiumenon, jotidiates, jantistropes, jeperainontopantes, jedantistropetoproton, jepoiei, eskema, jade, tu, jadunatu, deictik, men, jotidetentos, tu, seudos, ho, sun logismos, gine, ta, idiatu, protu, eskematos, mojonen, toi, teleutai, oi, eskemati, jeto, jalpa, kaito, beta, pantitoi, gama, juparkei, jotito, jalpa, tinito, ibe, juparkei, hegarmedeni, tode, beta, pantitoi, gama, judenitoi, gama, to, jalpa, al, jen, pantin, homoyos, dekai, epiton, jalón, jepdomon, esti, dekai, hanagagiein, pantas, tus, chunlogismus, estus, jen, toi, protoi, eskemati, katolus, chunlogismus, ogdoni, hoemengar, jen, toi, deuteroi, paneron, jotidi, jekainon, telei, unta, i, preen, u, homoyos, pantis, al, hoemengatolu, tu, esteretiku, hantis, tarapentos, to, den, merei, jekateros, jates, jes, to, jadonaton, japago, ges, jen, ton, hoi, den, toi, protoi, oi, katameros, jepiteluntai, men, kai, di, jauton, esti, dekai, di, atu, deuteru, eskematos, dek, nunai, es, jadonaton, japagontas, oi, ongeto, jalpa, pantito, i, beta, to, de, beta, tinito, i, gama, jautito, jalpa, tinito, gama, jegar, medeni, to, ide, beta, pantin, udeni, to, gama, to, beta, jupaxei, tutogar, ismen, di, du, deuteru, eskematos, homo, i, os, dekai, jepitu, esteretiku, estai, jepodeixis, jegar, to, jalpa, medeni, to, beta, to, de, jupaxei, to, jalpatinito, i, gama, uc, jupaxei, jegar, pantin, to, ide, beta, medeni, jupaxei, judenito, i, gama, to, beta, jupaxei, tuto, den, to, meson, eskema, jose, jepi, jo, imen, entoi, mesoi, eskematii, sun logismo, ipantes, hanaguntai, estus, entoi, protoi, katolus, sun logismus, hoide, kata, meros, entoi, protoi, estus, entoi, mesoi, paneron, jutikai, hoi, kata, meros, hanagte, son tai, estus, gen, toiprotoi, eskematii, katolus, sun logismus, dekaton, hoi, den, toitritoi, katolus, menjontonton, joron, eutus, jepiteluntai, di, hekeinon, ton, sun logismon, gen, dekaton, jotanden, merei, leptosi, di, ton, gen, merei, sun logismon, ton, gen, toiprotoi, eskematii, utoi, de, han, ectesan, eskeinus, hoste, kai, hoi, jentoititoi, eskematii, hoi, katameros, do, dekaton, paneron, un, jotipantes, hanagte, son tai, estus, jentoit, pro, toi, eskematii, katolus, sun logismus, triton, kai, dekaton, hoi, men, un, ton, sun logismon, juparkein, jeme, juparkein, dejnuntes, geiretaii, pos, jekusi, kai, kat, heautus, hoi, hek, tu, autu, eskematos, kai, pros, halelus, hoi, hek, ton, heteron, ke, palaion, ogdon, proton, epide, teron, eszin, juparkein, te, kai, exhanan, kes, juparkein, kai, hendekestai, juparkein, polagar juparkeimen, umentoi, exhanan, kes, tadut, exhanan, kes, ut, juparkei, jolos, hendeketai, duparkein, delon, joticai, sun logismos, hekastu, tuton, heteros, estai, kai, uk, homoios, hek, konton, ton, horon, al homen, exhanan, kai, jodex, jupar, konton, jodex, hendekomenon, deuteron, etimen, un, ton, hanan, kayones, kedon, homoios, jekei, kai, jepiton, jupar, konton, josa, utos, gar, ditemenon, ton, joron, ente, toy, juparkein, kai, toy, exhanan, kes, juparkein, jeme, juparkein, estai, te, kai, uk, estai, sun logismos, plen, dioi, sei, toy, pros, keistai, tois, jorois, to, hex, jhanan, kes, juparkein, jeme, juparkein, triton, totegar, estereticon, jos, autos, jantistrepei, kai, to, gen, joloi, inai, kai, to, catapantos, homoios, japo, dos, homen, jemen, un, tois, jaloiston, jauton, tropon, deik, te setai, diates, antistropeesta, sun peras, mahan, ankaion, jos, perhepi, tu, juparkein, jende, toi, meso, i, eske, mati, jotan, geito, katoluka, tapatikon, toden, merei, estereticon, kaiparin, jentoitritoi, jotan, tomen, katoluka, tegorikon, toden, merei, estereticon, uk homoyos, estai, jepapodeixis, al, hananke, hektemenus, hoitini, hekateron, meju parkein, katatutu, poiein, tonsun logismon, estai, gar, hanankayos, jepituton, jde, katatut, hektentos, estin, hanankayos, kaikat, hekeinutinos, togar, hekteten, hoper, hekeinoti, estin, jenetaide, ton, zun logismon, hekatero, sentoi, hoikeioi, eskematii, kepalayon, genaton, proton, zun baineide, pote, kaites, jeteras, protaseos, hanankayas, uses, hanankayion, ginez, ta i, ton, zun logismon, plen, uk, hopoteras, jetuken, halates, prosto, meizdon, hakaron, deuteron, hoyonje, tomen, alpa, toibeta, exhanankes, heile, ta i, juparkon, jeme juparkon, todebeta, toigama, juparkon, monon, utosgar, heile, menon, tom, protaseos, exhanankes, toj, alpa, toigama, juparkse i, heuk juparkse i, epigar, pantit, toibeta, exhanankes, juparki, heuk juparki ito, halpa, tode gama ti, ton, beta, esti, paneron, joticaito, i, gama, exhanankes, estai, tateron, tuton, triton, he, tomen, alpa, betamen, esti, janankayon, tode, beta, gama, janankayon, uk, estai, to, sumperasma, janankayon, he, aresti, sumbesetaito, alpa, tinito, i, betajuparki, exhanankes, diatetu, protu, kaidia, tu, tritu, esquematos, tuto, deseudos, jendeketaigartoyuton, inait, tobeta, hoi, henkorei, to, halpa, medeniju, parkein, etidekai, ekton, joron, paneron, joticuk, estai, to, sumperasma, janankayon, joion, jetomen, alpa, eie, kinesis, to, de, betajus, do, yon, ep, hoi, de, to, gama, jantropos, es, do, yon, mengar, jojantropos, exhanankes, esti, kineta, ide, to, es, do, yon, u, exhanankes, ut, jojantropos, det, arton, homoyos, de, kai, ge, estereticon, eie, to, alpa, beta, penton, gara, ut, japodexis, ep, det, ton, jen, mere, iz, un, logismon, gemento, katolú, esti, janankayon, gaito, sumperasma, esti, janankayon, gede, to, katameroz, u, janankayon, ut, esteretic, ut, kategorik, ques, us, tes, katolú, protaseos, hex, esto, de, proton, to, katolú, janankayon, kaitomen, halpa, pantito, i, beta, juparketo, ex, janankés, to, de, beta, tinito, i, gama, juparketo, monon, janankedeto, halpa, tinito, i, gama, juparkein, ex, janankés, to, gargama, upo, to, beta, esti, to, de, beta, panti, juperken, ex, janankés, hebdomon, homoyos, de, kai, he, gesteretikos, e, e, ho, zunlogismos, e, gara, ut, esti, ha, pod, xis, ho, don, e, to, catameros, esti, janankayon, u, esti, to, zunperazma, janankayon, u, den, gar, adunaton, zunpiptei, kataper, ut, ento, is, katolus, zunlogismois, genaton, homoyos, de, capiton, esteretikon, horoikinesis, es, doion, leucon, kepalayon, decaton, proton, epide, tu, deuteru, esquematos, gemenge, esteretik, que, protasises, sin, janankaya, kaita, zunperazma, estai, janankayon, gede, kategorike, u, janankayon, deuteru, estogar, proton, gede, esteretik, janankaya, kaito, halpa, toimen, beta, medeni, hende, kesto, toide, gama, jupar, keto, monon, epideun, hantistrepeito, esteretikon, ude, to beta, toi, halpa, judeni, hende, ketai, tode, halpa, panti, toi, gama, jupar, kei, host, judeni, toi, gama, to beta, hende, ketai, togar, gama, jupu, to halpa, estin, triton, josa, utos, dekai, jepros, toi, gama, tete, i, to, esteretikon, jegar, to halpa, medeni, toi, gama, hende, ketai, ude, to, gama, judeni, toi, halpa, hende, kore, i, tode, halpa, panti, toi, beta, jupar, kei, host, jude, to, toi, beta, to, gama, hende, ketai, gine, ta, igar, to, proton, esquema, pali, uc, hara, ude, to, beta, to, gama, jantistre, pe, igar, homo, ios, tet, artona. Interrumpo aquí la grabación de este décimo capítulo, porque ya está grande el archivo, sigo después, listo.